¡Hola! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Qué gusto recibirlos una vez más aquí en Aprende en Casa 2! Sabemos que ya quieren regresar a la escuela, pero por ahora lo mejor es permanecer en casa para cuidar de nuestra salud. Y mientras eso suceda, nosotros seguiremos acompañándolos. ¡Y miren qué invitada de honor tenemos el día de hoy! ¡Hola Carla! ¿Cómo estás? ¡Hola Sohar! Muy bien, muy contenta y feliz de estar aquí con ustedes. ¡Sí! Nosotros también estamos muy contentos de recibirte y ya queremos empezar, ¿verdad? Pero esperen, esperen. ¿Qué les parece si antes de comenzar con esta sesión, vamos con Ajo Listo para que nos recuerde el correcto lavado de las manos? ¡Adelante Ajo Listo! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Monja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! A ver, a ver, esas manos, enséñenmelas. ¡Eso! ¡Muy bien! Muchas gracias por seguir estos consejos para cuidar de tu salud. ¡Bien hecho! Oye, Sohar, hoy les quiero contar de una planta que me regalaron. ¡Ah! ¿Quién te regaló una planta? Es que en las vacaciones recibimos regalos que nos emocionaron. A mí el que más me gustó fue una planta de Nochebuena. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encantan las Nochebuenas! Pero no sé qué sucedió. Después de varios días la vi diferente. Mmm, ¿cómo que diferente? Ay, pues fíjate que noté que sus hojas cambiaron de color, de textura y algunas se empezaron a caer. ¡Ay, no me digas! ¿No me explico cómo una planta puede cambiar tanto y por qué? Ay, bueno, es que esto no pasó de un día a otro. Mira, hice estos registros de los cambios que tuvo la planta. Le tomé unas fotos. A ver. Mira, así estaba cuando me la regalaron. ¡Qué bonita! ¿Verdad que sí? Sí. Y después se empezó a poner así. El color de las puntas de sus hojas empezó a cambiar. ¡Ah! ¡Ay, sí es cierto! Y luego empezó a empeorar. Sus hojas y sus flores las empecé a observar caídas. ¡Ah! Y el tallo, seco. Es verdad, es muy notorio el cambio ahí. Y luego aquí ya cambió en toda la hoja. ¿Observas que se ven más claras? Es verdad. El verde es más claro. Así es. Es muy notorio. ¡Ay, mira! ¡Ay! Aquí ya se estaban cayendo sus hojas y el tallo se veía muy seco. ¡Uuuh! ¿Notaron cómo son sus hojas? ¿Qué color toman? Los cambios que yo vi fue las hojas se enroscaron, se empezaron a caer, el color verde de las hojas cambió de tono, los pétalos estaban caídos y el color verde del tallo también cambió. Se ve como seco. Más café, ¿verdad? Sí, yo creo que la planta se marchitó. Oye, Carla, ¿por qué se marchitan las plantas? Pues, podemos buscarlo en un libro. Ya me acordé que cuando vino Ana, investigamos y leímos sobre cómo cuidar una planta. Y recuerdo que ese libro se quedó aquí, en nuestra biblioteca. A ver. Debe estar por aquí, ¿eh? Mira, te lo dije. Aquí está. ¿Cómo cuidar una planta? ¿Quieres que busquemos información? Sí, a ver. A ver, ¿me ayudas? Vamos a buscar sobre algo de cómo cuidar. A ver. Ay, aquí está. ¿Qué dice? ¿Cómo cuidar una planta de nochebuena? A ver, uno. Hay que colocarla en un lugar ventilado, pero lejos de la corriente de aire. Evita contacto directo con el sol. Hidrátala correctamente dos veces por semana. Un día sí, dos días no. Elegir si la colocas en un lugar con luz o con sombra, pero no se debe cambiar. Uf, sí que requiere muchos cuidados la flor de nochebuena. Oye, ¿y tú la cuidabas así? Pues los días soleados la dejaba al sol. Le ponía mucha agua para que estuviera fresca. Y otros días la colocaba a la sombra y la regaba con menos agua. Ay, no. Pues con razón. Por eso se marchitó. Las plantas son seres vivos y deben tener cuidados muy especiales, Carla. Te pasaste. Bueno, bueno, ya tranquila. No te desanimes. ¿Se podrá salvar una planta que ya está marchita? ¡Qué buena pregunta! Vamos a consultarlo en el libro. A ver, ahora tú búscalo. Yo le busco. Tranquila, tranquila. ¿Cómo cuidar una planta? Aquí está. De acuerdo con lo que dice el libro, para saber si una planta se puede salvar, tenemos que revisar la raíz, el tallo y las hojas para determinar si se puede recuperar. ¿Qué te parece si voy por ella para que la examinemos? Sí, corrige por ella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, pues yo creo que sí se puede salvar! Mejor vamos a escuchar las recomendaciones de nuestras amigas y amigos para dar solución y salvar una planta que se está marchitando. ¿Te parece? Ok, vamos a verlo. Yo traigo mis plantas y también le quito las hojas feas. También a la unidad crece la planta. Después también otra vez le quito las hojas feas. Las hojas feas y también la de borregrega. Hasta el otro lado tengo la plata más grande. Le tenemos que poner otra maceta. Y también siempre, siempre la tenemos que verla. ¿Saben por qué? Porque así crece. ¿Puedes que necesitan una planta para que no se seque? Sol. Aire. Mucho amor. Agua. Hola. Hoy les voy a contar de cómo cuidar una planta cuando está marchita. Yo primero la regaría y después la pondría un ratito en el sol. Y después le diría algo lindo a la planta. Oye, qué interesantes los consejos que nos dieron nuestras amigas y amigos, ¿verdad? Sí. A mí de Emiliano me llamó mucho la atención que dijo que hay que regar las plantas y quitarles las hojas feas y sobre todo cambiarla cuando la planta ya creció demasiado y no cabe en la maceta. Así es. También esta Regina, acuérdate que nos mencionó que lo que se necesita para que no se seque es sol, aire y mucho amor. Ah, por supuesto. Y también agua. Es verdad. Y Samara nos dijo algo que me pareció precioso y muy importante. Hay que hablarle bonito a la planta. Ay, qué buen consejo, Samara. Así es. Las plantas también necesitan amor. Porque sienten. A partir de lo que leímos y lo que nos dijeron las niñas y los niños, ¿puedes identificar qué cuidados son los más recomendables para rescatar la planta? Tengo una idea. Vamos a hacer un registro de los cuidados que debo tener con mi planta de Nochebuena para tenerlos presentes y poder cuidarla. ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Cómo lo hacemos? Mira. Aquí tengo estas imágenes que nos muestran los consejos que ya escuchamos y leímos. ¡Wow! Y vamos a colocarlas en el pizarro. ¡Bien! Muy bien. Bueno. Voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí. Cómo cuidar una nochebuena. ¿Cuál era el primer consejo? A ver... Hay que colocarla en un lugar ventilado. Ok. Y aquí voy a anotar. Lugar ventilado. Ajá. Muy bien. ¿El siguiente? El siguiente dice... Evita contacto directo con el sol. Muy bien. Contacto directo con el sol. Pues si no sea chicharra. Pobrecita, pobrecita. Evita contacto directo con el sol. Ajá. Y la siguiente. Siguiente. Hidrátala correctamente dos veces por semana. Ay, eso es muy importante. Como todo ser vivo necesita hidratarse. Hidratar dos veces por semana. Y el último, pero no menos importante. Hablarles bonito. Ay, claro. Con amor. A hablarles bonito. Listo. ¡Eh! Revisemos nuestros consejos. Uno. Nuestra noche buena debe estar en un lugar ventilado. Dos. Debe tener media sombra. Tres. Hay que regarla dos veces por semana. Y cuatro, pero no menos importante, hay que hablarle bonito. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si cantamos una canción que habla acerca de las plantas? Sí, ya la hemos cantado en otras ocasiones. Anímense a cantarla y bailarla junto con nosotras. Que suene la música. Vivo en un planeta con mucha variedad. De colores y sabores y muchas cosas más. Y aquí en mi planeta habita algo especial. Son las plantas que lo hacen especial. Las plantas dan el aire que me deja respirar. Pero también ellas nos dan muchas cosas más. Nos dan las medicinas que alivian mi enfermedad. Las plantas. Las plantas me quieren de verdad. Además están bonitas, bonitas. Me endulza la vida y le regalo de vez en cuando a mi mamá. Me endulza la vida y le regalo de vez en cuando a mi mamá. Me endulza la vida y le regalo de vez en cuando a mi mamá. Vivo en un planeta con mucha variedad. De colores y sabores y muchas cosas más. Y aquí en un planeta con mucha variedad. Y aquí en mi planeta habita algo especial. Son las plantas. Son las plantas que lo hacen especial. Además están bonitas, bonitas. Me endulza la vida y le regalo de vez en cuando a mi mamá. Además están bonitas, bonitas. Me endulza la vida y le regalo de vez en cuando a mi mamá. ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! Muchas gracias por cantarla junto con nosotras. A mí también me gustó mucho y muchas gracias por ayudarme. Estoy muy contenta porque podré salvar a mi flor de Nochebuena. Seguro que sí. Todos los cuidados que aprendimos el día de hoy son útiles. Y yo también los voy a poner en práctica con otras plantas en mi casa. Eso está excelente. Te reto a que observes con tu familia si en tu casa hay plantas y que investigues cómo puedes participar en su cuidado. Si notas que alguna planta está marchita, pon en práctica los consejos que aprendimos y que registramos. Así es. Hoy yo aprendí a cuidar mi planta. ¿Y tú? Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, ¿por qué no aprovechas este momento que seguimos en casa para practicarla y platicas con tu familia en tu lengua materna? ¡Listo, Carla! Por hoy hemos terminado con... ¡Cómo cuidar una planta! Oye, si pudieras decirle algo bonito a tu Nochebuena, ¿qué le dirías hoy? ¡Ay, pues que la quiero mucho y que pronto se recuperará! ¡Ay, qué bonito mensaje! ¡Ánimo, preciosa! Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Sohar. Y gracias también a las niñas y los niños que nos ayudaron a investigar cómo recuperar mi planta marchita. Verás que se va a poner bien. Otro día nos la traes para ver cómo sigue. ¡Muchas gracias! Continuamos con pensamiento matemático, pero ustedes y nosotras nos encontramos muy pronto. ¡Adiós! Ha llegado el momento de movernos y estirarnos. Así que te invito a que te pongas de pie y hagamos juntas y juntos la siguiente pausa activa. ¡Venga! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. ¡Perfecto! Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. ¡Perfecto! Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una. Sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Se exhala. Se exhala. Prepárate para la siguiente. Tres. Repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Página de Internet. Cep. Cep. Mx. Correo. Buzon. Escolar. Arroba. Cep. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!